Queridos jurados, ¿cómo ven a nuestros refuerzos? ¿Qué opinan del plan GR? Me encanta. Has seleccionado a alguno de los mejores participantes de sus temporadas. Yo creo que puede funcionar. No sé si... Ojalá aprendan. Ojalá realmente aprendan de ellos. ¡Mi espalda! ¡Sabotaje! Vamos a hacer tres, tres, tres ollitas. Una para el choclo, otra para la papa. Contaminación, nada de contaminación. Bueno, ¿cómo ven esta receta? Es fácil, es difícil. Tienen 50 minutos. La veo sabrosa, para empezar. Me antoja mucho y me da pena que no la vamos a probar. Yo sí voy a probar. Como sea, voy a probar un poquito. ¿Pero harán un poquito? No es complicada, me parece. Creo que no es la primera vez que hemos tenido lengua ni anticuchos en este programa. Y si los participantes han visto las temporadas anteriores, más con la ayuda de los refuerzos, deberían sacar bien estos platos. Y probablemente hoy día, Peláez, tus comensales sí la pasen bien. Vamos con agua. Agua, ni le, agua, ni le, agua, ni le, agua, aguá. Agua, ni le, agua, ni le, agua, ni le, agua, aguá. Vamos con el agua, agua. Vinagre, vinagre. No tenías el café, no tenías el café. No tenías el café. ¿Café para qué? Vinagre está acá, acá está. ¿Dónde está? ¿Qué, pido encillado? Oye, ¿qué café? ¡No me distraigas! Una de las bandejitas acá de basura. Sí, jefita. ¿Tú sabes usar la olla a presión? No. ¿Qué, qué, qué sabes hacer? ¿Quiere que le baile? Aquí está el vinagre, aquí está. He puesto el tiempo, ya, ya, en lo máximo. Papá, listo. ¿Te voy con los ajos? ¿Un poco más de ajo? Sí, un poquito más. Ahora sí, nos vamos a enfermar al jurado, vamos a lavar las papitas, es importante. Mientras Silma Galvez intenta abrir su ajo, y yo se lo abro. Yo les cuento que quedan exactamente 40 minutos, señor. 45 minutos, 45 minutos. ¿Qué tal mano? ¿Qué tal mano? Para que veas, ¿eh? No tienes idea todo lo que ha abierto esta mano. ¿Ah, sí? Por algo me llamaban el abridor, Silma. Ya tenemos los palitos remojados. Sí, sí, sí. Lengua, ¿tiene bastante sal, dice? Tiene un montón de sal. Abundante sal. Lavar lengua, bendante sal, 30 minutos. ¿Cómo se están dividiendo las tareas el día de hoy? Bueno, estoy avanzando con lo que más o menos puedo que es. Deberíamos empezar a zancochar la papa, el tema del choclo, y la lengua que es reimportante. Empieza cocina y yo limpio. Eso, claro. Muy bien. Entonces, tú te has apoderado de la estación, y Silma hoy va a ser una suerte de su chef. Debo confesar, de verdad, que con Silma me siento en más comodidad. ¿Sí? Más cómodo que con el pelado de Ricky Treyfus. De verdad. ¡Qué lindo! Y esa que no tengo pelo en pecho. Silma necesita tu ayuda, Luigi. Silma se ha salvado. Se ha salvado por los pelos de la eliminación. La verdad que las apuestas estaban en su contra y se ha salvado. Así que todo depende de ti, Luigi. Men, no mal que por un pelito. Lo bueno que ya tienes experiencia. Has sido semifinalista. Bueno, ahí, ahí, ahí. Qué suerte. ¿Qué hiciste? La lavijos está agua parada. ¿Has lavado las papas en la olla donde había puesto agua para dervir las papas? Ay, yo pensé que era para residuos. ¿Cómo te sientes con el refuerzo de Mónica Torres? ¡Feliz! Ojo, que Mónica ha sido una de las mejores participantes. No lo digo yo, lo dice muchísimas personas. Bien, es una carta fuerte. Es una carta fuerte. Estoy tan perdiendo. El as, ¿qué as serías tú? El as de corazones, el as de cocos, el as de diamantes. El as de diamantes, señores. Mónica Torres, de verdad, la suerte podía estar de tu lado esta noche. Moniquita, tú dime que te hago masajes. Moniquita, yo te hago masajes. Nomás tú relájate, relájate. Nomás respira, cocina bien. Y yo acabo de estar así como... Ya no tengo buenas energías. Por favor, sálvala a la Flavia. La Flavia llegó. La Flavia llegó a la noche de iluminación. Casi se va de la competencia. ¿Cómo te vas a utilizar eso? Cristian, Cristian, el loco, la bruja. Te lo presento. ¿Conoces a Cristian, Cristian, el loco, Martín? ¿No te gusta la cebolla? La bruja, Wagner, Chuito. ¿Has comido la cebolla? Sí. Lo que pasa es que Flavia tiene que entender algo. Yo soy un tipo de la vieja guardia. Yo conozco los verdaderos secretos y beneficios de las frutas y de la verdura. ¿Ya? La cebolla, por ejemplo, te da energía. Venga acá. Listo, cuchillo de iluminación. Ya. Vamos a hacer un ajicito, ¿ya? Ya. Uy, ya. Ojalá que los demás no se copien. Por favor, te cuido que nadie te vea. Sí, acá están todos los irones. Es que el ajicito es vacío. Por amor de Dios. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Ahora, ¿qué hay que hacer? Nuestra marinera. Vamos con eso. ¿Y una marinera puede ser antes? Una marinera. Mientras Matías Brivio y Cristian Cristian, el loco, la bruja, Martín Wagner, su hito, el chino, tienen su momento romántico, yo les cuento que quedan exactamente 40 minutos. Bueno, Matías, tú se conocían de años, ¿eh? Toda la vida. ¿Podrías decirme entonces todos los apodos que tiene el loco Wagner? Por favor, por favor. Yo recién me estoy enterando de todo lo que tú les estás diciendo. Pero ahí, los que te acuerden. Yo también. Me dice una serie de cosas que, en verdad, yo te digo, me molesta un poco. Ah, ¿te molesta? Me molesta lo de bruja, yo no entiendo. Yo tampoco, bruja, ni que tuviera la nariz de una bruja. No, para nada, yo nunca te he visto así. Bueno, ¿tú qué estás haciendo, Matías? Cuéntame, aparte de acordarnos de las chapas del loco. Nos hemos dividido el trabajo en lo siguiente, yo me he encargado de todo lo que significa llenar las ollas. Y bueno, también lavé la lengua. Perfecto llenado de ollas. No, es un llenado perfecto. No, gran llenado. Milimétrico. No, milimétrico. ¿Tiene la cebolla que te viene? Milimétrico. Está ahí atrás, está ahí atrás, tu cebolla mordida. Míralo. Bueno, ¿y qué más? Estás llenando. Yo me he encargado de eso y el loco da su experiencia criolla, como tú bien has manifestado. Bien, bien, bien. Es que yo pensé que íbamos a explotar con la oiga presión. Sí, no, pues. Yo tengo todo bajo control. Qué rico cocina, papi. Ay, no se amame. Dime, papacito, pues. Papacito, pues. ¿Ah, te gusta cómo? Sí, me gusta que me mientan. Me gusta que me mientan. Ok, papi. ¿Quieres hacer el ajícito? Ya. Esa es mi especialidad. ¿Ah, sí? Sí. Me sale muy rico. ¿Sientes los cantos gregorianos? Vamos a ver qué tal te sale ese ají. Mauricio Mesones y Giovanna Valcar. Sí, señor. ¿Cómo va la cosa? Espectacular. ¿Qué estás haciendo con la licuadora? No me voy a mover para no meter la cuchara. Pero mira, hasta salsita te vamos a hacer. Ah, van a hacer hasta salsas. Claro. Un adicional. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Adicional. Adicional. ¿Cómo se llama también? Yo Mauricio. No, no, no. Eso, eso, eso. Adicional. Cariñito. Cariñito. Llapa. Llapa. Un extra. Guau, guau, guau. ¿También? Tradúceme, por favor. Esa me está faltando. Y Mauricio está asombrado. Dicen, porque ahora tiene licuadora nueva. No sé por qué se ha asombrado tanto. Los mejores electrodomésticos. Los mejores electrodomésticos. Me tiene que estar tranquila porque he venido con mi ropa. Ah, no. De chef. Yo solo quiero verte feliz. Con tu ropa yo solo quiero verte feliz. Porque esta ropa, cada vez que me eliminan vengo con la misma ropa. Qué bonita. Ah, bueno. No sé si eso está bueno para ti. Yo siempre vengo con así. A mí me dicen Planeta Tierra. ¿Por qué? Porque solo tengo dos polos. ¿Tú qué estás buscando, amiga? ¿Qué te trae para aquí? Voy a hacer un ají. Salsada, sí. ¿Vas a hacer un ají para el antipucho? Sí. ¿Me pongo? Bueno, lo va a hacer Mónica. ¿Me pongo? ¿Te hago de ti? Sí. Oye, Flavia, qué buenas ideas tiene. Oye, bien lo del ajícito, ¿ah? Flavia es perfecta por donde la mire. Sí, ¿no? No, no es verdad que sí. Es perfecta. Además tiene buenas ideas. Eh, ven a las ideas. Este cosío, Emil Ram, cosío, el resucitado, hermano, de verdad que tú estabas en la muerte. Como ave Fénix. De verdad, como el ave Fénix, ¿ah? Ahora va, pero imparable. Vale, vale, te voy a contar una cosa. Aquí, Emil Ram, en la última noche de eliminación, yo cuando el jurado prueba su plato, yo dije, Emil Ram se va. O sea, la cara que puso el jurado fue como así. Esto es una tonta porquería. Así, así fue. Pero alguien lo hizo peor. Así, así. Y el siguiente, Brando, fue peor y Emil Ram demostró una vez más que aquí, en esta cocina, cuando se está mal, hay otro que puede estar mucho peor. Yo era el ave Fénix, porque también reviví, tuve caídas y reviví. No creo. Y ahora tú eres el ave Fénix. Ave Fénix. Algo así. Sí. Chismeame. ¿Qué ha visto? ¿Alguien está haciendo algo extra? La verdad que no me he dedicado a ver nada. Ah, uy, ya, te chismeo, te chismeo, papá. Bajito, bajito. Mira, mira. Bajito. ¿Qué ves? ¿Ves algo raro aquí en la estación china? Contaña, tú tienes que aprovechar a Peláez. Cada vez que lo veas por ahí dando vueltas y llega a tu estación, al toque le dices, oye, Peláez, ¿qué has visto? Porque él se pasa por todas las estaciones. Pero no me va a llevar a la deriva. No, jamás. Peláez no muere, no. ¿Al choclo se blanquea con limón? Haz un secretito. Mira tú. ¿Qué más secretos tienes? Dime, ¿qué secretos? Cuéntame dónde están. No, 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 ya no tengo secretos. Sí, ya veo que no tengo secretos. No, 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 ya estoy casado, ya secretos ya no tengo. Ya están entrando los comensales. ¿Ya? Sí, ya están entrando, así que de verdad se les ve hiper exigentes a nuestros comensales del día de hoy, así que por favor, haz tu mejor esfuerzo. Y si puedes meterle un cariñito como el de Mauricio, ya sabes, vamos, voy a hablar con ellos. Oye, ¿qué tal los chefcitos? ¿Son buenos? Ojalá que sean, pero, o sea, a mí no me fue bien, bueno, y también yo cociné una cosa que, ¿no? ¿Pero son estrictos así o son buena gente? No, son bravos. ¿Son bravos? Son peores que el jurado. Ya, pues. Muy, muy buenas noches, mis queridísimos comensales invitados del día de hoy, gracias por estar aquí y ser parte de esta experiencia, porque esto, señores, no es un restaurante cualquiera, esto es toda una experiencia, es un viaje gastronómico. ¿Están listos para vivir esta experiencia gastronómica? Qué lindo este chico. Rápido, agilito. Joder, colágeno. Moniquita, pero, o sea, que es aquí, esto, y el ajo también. ¿Todo? Eh, tres. Dos más. Dos más. Cebolla así cruda. Sí. De frente a la licuadora. Sí, todo. ¿Te preocupan las patas? A ver, ¿se puede? A ver, a ver. ¿Ah, sí? Mucho. Falta. Escúchame, Rosa, ¿esperas comer rico el día de hoy o solamente divertirte? Eh, las dos cosas, creo. Yo tengo fe que voy a comer sabroso. Esto es un extra que estamos haciendo que el jurado no nos ha pedido. Pero comer anticucho sin ají, señor. Claro, un anticucho con ajícito, pues, ¿no? Claro, siempre dándolo todo y más. Dándolo todo. Porque lo puede dar todo, pero hay que darlo todo y más. Rey, ¿ya lo mete todo? Sí, mete todo. Muy bien, enfermera. Muy bien. ¿Crees que vas a comer rico el día de hoy, honestamente? Dependiendo. ¿Dependiendo de qué, Albertina? De lo que cocinen, pues, los famosos. Vamos a ver cómo cocina. ¿Qué hacen, chicos? Sí, buenas. Sí, buenas. Acá están. Sí, ahí, ahí. Cuidado. ¿Solo conoces? ¿Solo conoces? Sí, buenas. ¿Solo conoces cómo juega aquí? ¿Qué pasa, señor? Sí, dígame. ¿Qué estoy haciendo acá? El ajípe. Claro. ¿Porque anticucho sin ají? No es anticucho. Vamos, con el anticucho que pica, pica. ¿Y el ají sin anticucho? Sí, sí, sí. Vamos, vamos, señor. Oye, escúchame. ¿Qué te parece si al ají le hacemos un salteadito? ¿Con cebolla? Con cebolla y con, este... ¿Cómo se llama? Con ají. Ya. ¿Sabes? Qué buena, qué buena. Jurado Macías, ¿qué le dice a nuestros queridísimos comensales invitados el día de hoy? Ante todo, bienvenidos. Me encanta que tengan tiempo para hacer esto. Hoy día van a comer anticuchos de lengua. Se van a fijar en tres cosas. Esta lengua ha sido tratada en una olla a presión primero, por lo cual vamos a buscar que la lengua se deshaga en la boca. ¿Ok? Eso es lo primero. Lo segundo, sobre la marinada. La marinada tiene ají panca, lo cual es muy importante para dar el sabor, pero buscamos que esté completamente cocida, porque la ají panca si no tapa los demás ingredientes y además resulta indigesto. Tercero, si bien estos anticuchos de lengua no van a pasar por una parrilla, van a hacerlos en una cocina como uno los haría en su casa, hay técnicas para lograr que tengan una nota ahumada. Sin este barniz ahumado no son anticuchos, ¿ok? Entonces se van a fijar en esos tres criterios. ¡Moni! ¿Cómo vas? ¡Ah, te estás haciendo un cojicito! Estoy haciendo, si me da tiempo, las papas se sancochan, yo no creo, pero ya creí una que está bien en el abatidor para hacer una segunda cocción. Te recomiendo que estas papas las saques, como es un papa blanca, las cortes en rodajas y las sancochas cortadas, porque la papa blanca no se te va a deshacer. Sí, no, no, ya tengo... Bien. ¿Y el agua? El choclo no se deja en agua de cocción. ¡Yiii! ¿Qué, qué, qué, qué? Saqué los choclos del agua, no debía hacerlo. ¿No? ¿Por qué? No, porque si no se secan, pues se secan los choclos. ¡Ay, pero le ponemos agua! Está muy bueno esto, ¿eh? Gracias. La verdad que está realmente muy bueno, bien potente. Y es muy bueno que el anticucho sea extra potente, parece tal vez demasiado cargado, pero todavía te falta el fuego. Si tú le metes fuego, se va a balancear ahí en potencia. Así que necesitas que entre el fuego para balancear un poco lo fuerte que está, pero está así de fuerte, está bien, y es que entra el fuego. Y tiene que dorarse, ¿no? Sí, si es que entra el fuego. El anticucho, claro. Esto de verdad es un pelador de papas, no es para servir un pastel, o tú lo que vas a inventar. Para cada capoteito. La gusta nomás. Al toque, y ni siquiera te quemas, haz rapidito. Increíble, eres experto en la cocina. Por eso no gané. Chicos, ustedes también nos están sorprendiendo con un ajifito. Sí, sí. ¿Y esto cómo va? Uy, a ver. Este, me parece que bien. Le falta sal, loco. Le falta sal, le he echado bastante sal a esto. A ver, ya como, espéjate, espéjate. No, es que no confíe en ti, este... Por favor, ¿ah? No, no, no. No, está dulce, hermano. Sal como cancha. Sal y vinagre. Ya. Vinagre más. Ya, ya, ya. El loco le tiene miedo al vinagre. Lo que pasa es que estoy fuera de forma, fuera de training. Está fuera de foco, está desenfocado. Sí, no, yo cuando lo cocinaba casi hito, todos los días cocinaba, estaba pero afiladito. Ya, ya. Eso me preocupa de Luis, Carvajal. Porque como Luis recién acaba de estar en esta cocina, está más preparado. Ah, está bien. Me ha oxidado, me ha oxidado. Yo que tú le mandé a todo este ajo, ¿no? Todo este ajo. Pondría, mira, vinagre acá, la sacudimos, vinagre, sal. Ahí está. Ahí está la sal. Sal, sacude eso y tíralo ahí adentro. Ya. Y pruébalo. Pero pruébalo ahorita y pruébalo después de esto para que veas cuál es la evolución. Ah, no, acá está. Acá está el agua. Salud de Dios, eres grande. La olla todavía está ahí. No lo perdimos. Sí, sí, sí. Vamos, tenemos oportunidad. Sí, sí. Misteriosamente, desde que tú trajiste la licuadora, todos han hecho ají. O sea, él trae escondido todo para que todos lo hagan. O sea, ¿qué traemos? Le echamos leche condensada. El loco ha sido. ¿Esto para qué? Están haciendo un ají. Sí, salteado para adornarle, ponerle un poquito de personalidad. Bueno, no lo hemos pedido, pero cualquier cosa adicional que hagan va a sumarle, ¿no? Y creo que si algo sabe hacer este señor, justamente es cosas que piquen bien. Acá, lo que, esto no sé, no lo siento. No sé si le has puesto orégano. A ver. Sí. Ponle más. El orégano, mira, ponle un poco más, pruébalo y ponle un poco más todavía y vuelve a probar. ¿Te has dado cuenta cómo se redondea el sabor de un anticucho por orégano? Si lo hice ya, ¿cómo? Hay que echarle más orégano. Orégano. Operación. Orégano. Orégano. Veo que han hecho un ajícito. Qué bueno. Está bien picante este, ¿no? Mira, casualmente, desde que nosotros agarramos licuadora, todos tomaron liciciones y comenzaron a buscar licuadoras. Qué bonito ser el líder, ¿no? Buena suerte. Espérate, silba para llegar hasta el final. Vamos, un poquito más de orégano. Un poquito de agua para que se cocinen, porque están muy, están crudas, crudas, solicidas. Uy. Buena suerte. ¿Qué es el agua que tape? Mira, y de ahí la doramos. Tapado, tapado con tapa. Y de ahí la doramos. Mejor. Ya, mira, las cosas que faltan. La doble cocción de la papa. Sacar esto y, este... Cortarlo. Y cortarlo, marinarlo. Mariposa. Sí, marinarlo y colocarlo en palitos. Mientras yo lo voy cortando y lo pongo a marinar, tú agarras los palitos y los vas insertando. Ya. ¿Qué papa has elegido, Blanca? Hemos elegido las dos por cocción. Blanca. Ya, la amarilla se te va a sobrecocer ahí, se te está deshaciendo en este momento. Hay que sacarla ya. Sí, sí. Hay que sacarla ya. Y lo que les sugiero para la lengua, chicos, es que tengan un baño amarillo invertido, agüita con hielo, para que cuando la saquen caliente, la puedan poner ahí y sea más fácil de manipularla, cortarla y que puedan estar los anticuchos listos. ¿Tú has hecho anticuchos antes en esta competencia? Anticucho de pollo, que corazoncito nano. Sí, ya probé. ¿No te parece que le falta potencia? Vinagre. Vinagre está bien en vinagre. Bueno, ok, buena suerte. Pero potencia, ¿te refieres a masa de pasta de jipanca? No, jipanca no le falta. Está bien acido. Para mí le falta un poco de vinagre y para mí le falta orégano, pero depende de ti, toma decisión. Javi, pero un pomo entero de verdad. Un poquito de sal le falta, una pizca de sal. No revienta. Buena suerte. Lo que tú digas, Ale, criterio acá en la cocina no hay. Tú tienes que decirlo, tú tienes que decirlo, por favor. Ok, ok, entonces yo creo que vamos por buen camino. Un poquito más de esta para abajo, ese toque, así es, y vamos juntos. Mientras Selma Galvez corta pelas sus papas, sumamente concentrada de aquí, apartada de la sociedad, yo les cuento que quedan exactamente 20 minutos, señores, 20 minutos, vamos, apúrense. ¿Cómo te hacen, Selma, esos 20 minutos? Estoy feliz de la vida, estoy tranquila, tengo un buen compañero. Bien, bien, más por buen camino, vamos, sí se puede, Selma, vamos.